Bueno, la verdad que, como te contaba antes de la nota, contento, hasta emocionado. La verdad que llegar a la Capital Federal con un show que tiene nada más que seis meses, conjuntamente con el Grupo de la Hostia, que bueno, eso no es poco, ¿no? La verdad es que estamos sorprendidos, un teatro Auditorio Craft en Florida y Corrientes, lleno, repleto de gente, mucha gente de Concordia apoyando, pero mucha gente de la ciudad de Buenos Aires, que siempre es una prueba difícil de pasar. Y sí, la realidad es que el show transitó por caminos de, quizás un poco de desconfianza al principio por parte de la gente, pero terminó con toda la gente de pie, aplaudiendo y pidiendo otra canción y bailando, ¿no? Un show que duró cuánto aproximadamente y cómo se fue desarrollando. El show tuvo una duración casi de dos horas, fue un poquito más corto de lo que solemos hacer acá. Allá los shows arrancan más temprano, o sea que la gente tiene hambre, digamos, a las 11 de la noche estábamos terminando, pero bueno, no, muy contentos, muy cansados, muy transpirados, pero bueno, dejamos toda la transpiración en el escenario. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué viene para Sandro Historia de Vida después de este arranque tan importante en Buenos Aires? Bueno, el show bajo la producción de Claudio Herrera, que es un productor que tiene premios como un Gardel, miembro del Latin Grammy. La idea de él es ahora la costa, estamos pensando en Mar del Plata, está pensando en realidad yo voy para donde, nosotros vamos para donde él nos lleva, ¿no? Estamos pensando en la costa, hay planeado Chile, como ya le había transmitido a los medios, y existe la posibilidad, que también yo en su momento lo dije, de hacer un mercado latino que hay en los Estados Unidos, que es Los Ángeles y Miami, así que bueno, todo eso hablándote a lo largo del año que viene, ¿no? Y bueno, vamos a hacer otro teatro Auditorio Craft, y tenemos también dentro de nuestras ideas cerrar el año 2019 con un teatro May por la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, son todos proyectos muy positivos, ¿no? Leo, ¿se esperaba en esto? Digo, a ver, De La Hostia es una banda de 20 años, vos hace muchos años que estás con la música también, ¿se esperaba en este boom en 4 o 5 meses? No, 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 la verdad es que a todos nos deja muy sorprendidos, de hecho no paramos de hablar de que esto tiene nada más que 6 meses y estamos haciendo cosas que quizás a veces cuesta muchísimo más tiempo lograrlas, ¿no? Hacer un teatro lleno en Buenos Aires no es menor, tener proyectos de ir a Chile no es menor, creo que estamos invocando a un artista que obviamente tiene un nombre que convoca, como lo es Sandro, pero creo que le hemos dado junto con el Grupo de La Hostia una impronta muy especial al show que hace, bueno, de que de una manera u otra transmita una energía que vuelve de parte de la gente. Así que bueno, felices y agradecer profundamente a la gente de la ciudad que fue a apoyarnos haciendo un esfuerzo descomunal, sabemos que es complicado y cuando salimos a escena y vimos que teníamos ahí un público local siempre te da un ímpetu diferente para cantar, para tocar, se estuvo haciendo también promoción de la ciudad en el teatro, fue gente de turismo a repartir información sobre nuestra querida Concordia que también siempre queremos que, esperemos que en la próxima vengan muchos porteños a vernos acá también, así que bueno, estamos más que felices. A ver, se abrió el telón, vieron a la gente de Concordia, pero vieron el auditorio lleno también, ¿qué se generó ahí? ¿Qué te generó a vos como artista principal del espectáculo? Y te tiemblan un poquito las rodillas, la verdad que el ciudadano de Buenos Aires es un tipo que está acostumbrado a los espectáculos, estábamos rodeados de teatro, rodeados de otros shows y bueno, yo creo que al principio estaban así como mirando qué sucedía, viste, y se notaba como un poco frío, nosotros estábamos acostumbrados a nuestro público acá y yo creo que en definitiva en el transcurso del show se fueron rindiendo ante la propuesta y al final, bueno, por ahí lo van a ver en imágenes, fue tremendo, ¿no?